publicidad román les presenta de todo un poco actualidad salud historia reportajes deportes y más a continuación su programa de variedades de todo un poco de publicidad román la empresa publicitaria del norte a grillantas de centroamérica en florencia pollos pacos no le diga pollo dígale paco y copián de número 7 en aguasar casi ciudad quesada les presenta el programa de todo un poco estamos en nuestro programa de todo un poco hoy compartiendo desde alexa bisut y bisutería la boutique del momento en ciudad que está acostado este la escuela guancha de rojas y donde se consigue lo mejor en ropa para el dama e importada directamente de los eeuu lo que es calzado perfumería y mucho más y bueno acá tenemos una de nuestras clientas y compañeras que el día de hoy acá nos va a hablar vamos a hablar un poquitico compañera y bueno bienvenida acá de alexa bisutería cuál es su nombre janina janina bueno sin duda alguna y wendy santana se ha puesto una flor en lojal con esta boutique verá una boutique lindísima una boutique que trae la mercadería importada de estados unidos bellísimo era la mercadería calidad demasiado hermosa la ropa y yo sé es clienta de acá pero claro que sí y recomiendo demasiado hermosos ya comprado acá qué es lo que más le gusta vestidos y pantalones y los bolsos y todo todo está bellísimo los bolsos todo calidad ok recomiendo a la gente que está en casita que nos está siguiendo por televisión radio y que vengan acá a dialexa bisut y bisutería claro que sí les recomiendo que vengan acá demasiado calidad hermoso todo y muy céntrico sí muy céntrico diagonal a la escuela juancha de rojas está dialexa bisutería acá donde tenemos ya en lo mejor en mercadería lo mejor en ropa para damas y por supuesto perfumería calzado y todo lo que son bolsos dialexa bisut y bisutería todo en bisutería también llegó en la escuela juancha de rojas vamos a ir rápidamente con lo que es la introducción del programa el día de hoy donde vamos a hablar sólo que es robótica porque de la empresa de ese está ahora en ciudad que es hay también en fortuna vamos a ir rápidamente con este material de ellos acá desde el examen y soy bisutería la util de momento en ciudad que sea diagonal a la escuela juancha de rojas este programa llega a ustedes gracias a finca billetina ecoloch hospedaje y tres salas para eventos especiales informes el 24 60 96 09 supermercados robin en la fortuna san carlos contigo al polio deportivo y por supuesto pollos paco no le diga pollo dígale paco y agrillantas de centroamérica en el mes de las llantas precios de contenedor 24 75 55 66 finca billetina los centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad de quesada rodeada de una excelente naturaleza contamos con una sala para actividades sociales tres salas para eventos especiales con todas las comodidades cómodas cabañas modernas y rústicas con ocupación doble y sencilla con televisión por cable amplia comodidad y excelente vista panorámica una cómoda terraza para sus parrilladas centro de eventos especiales en la abundancia de ciudad quesada rodeada de montaña y senderos necesita licencia necesita el examen teórico bueno tenemos la solución los profesionales más de 15 años en el mercado nacional estamos hablando del doctor sergio murillo fonseca en san carlos frente al tránsito y está en el consultorio verde limón el doctor sergio murillo fonseca que le ayuda con la prueba teórica prueba práctica y hasta que le entreguemos en su licencia de manera honrada de manera de una asesoría sumamente eficaz puede contactarnos al siguiente número telefónico 83 83 72 49 el número del doctor sergio murillo fonseca que le ayuda de manera honrada de manera transparente a tener su prueba teórica práctica hasta obtener su licencia somos el doctor sergio murillo fonseca desde 1986 está en san carlos pizzerías la vía 50 metros este del mercado municipal con lo mejor en platillos y por supuesto nuestra especialidad la pizza generaciones tras generaciones han visitado pizzerías la vía los invitamos a que nos acompañe de 10 de la mañana a 10 de la noche 50 desde el mercado municipal mejor atención mejor calidad somos pizzerías la vía teléfono 24 60 18 0 1 la mejor opción para cualquier oportunidad es de alexa visud y moda diagonal a la escuela juan chávez en rojas que tiene gran variedad en trajes para damas en este caso para que luzcas en bella radiante a la moda encuentras lo mejor en nuestra boutique de alexa visud y moda diagonal a la escuela juan chávez rojas además zapatería visutería y todo lo que tenemos también en lo que es perfumería somos de alexa visud y moda para la ocasión especial usted encuentra su regalo su detalle en de alexa visud y moda diagonal a la escuela juan chávez rojas una gran variedad una gran gama de productos y por supuesto unos muy buenos costos somos de alexa visud y moda recuerde lo mejor en ropa para dama para niño directamente traía desde los estados unidos todo en zapatería todo en visutería y por supuesto perfumería usted lo encuentra en de alexa visud y moda visítenos porque somos la boutique de momento acá en ciudad que se va a diagonal a la escuela juan chávez rojas realmente usted no se va a repetir tenemos variedad en bolsos y mucho más el regalo perfecto para cualquier ocasión usted lo encuentra en de alexa visud y moda la boutique del momento en ciudad que está visítenos en diagonal a la escuela juan chávez rojas o llámenos inmediatamente al 24 61 92 96 de de alexa visud y moda diagonal a la escuela juan chávez en rojas en ciudad que está y un Gracias por ver el video. 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 Todos los días. Todos los días. El viernes es el único día que se abrimos de 8 a 5 de la tarde y sábados de 7 a 1 de la tarde. Excelente. Ya saben, los cursos de robótica y todo lo que es la marca Lego, en este caso Lego Duquevich, usted los consigue acá con DSC y a partir de este 20, sábado 20, estamos en Fortuna. Y este viernes 19 hay un curso gratuito, ahora cuéntanos un poquito sobre eso. Un curso gratuito que vamos a impartir este viernes 19 a partir de las 4 en Fortuna 300 Oeste del Banco de Costa Rica y Cien Sur en el Centro Cataplinkis, ahí es donde vamos a estar ubicados. Se pueden llegar por ahí mañana a las 4 de la tarde y vamos a estar impartiendo esos cursos para que conozcan la metodología de lo que es todo lo que son los cursos de robótica. Excelente. Y bueno, toda la gente de Fortuna, Los Ángeles, El Tanque, San Isidro, La Tigre, Peñas Blancas, toda esa gran franga del sector bellísimo ya turístico de Fortuna, ya pueden visitar DSC a partir de este viernes 19, sábado 20. Repetir nuevamente la dirección. Del Banco de Costa Rica 300 Oeste y 100 metros sur, 100 metros sur en La Fortuna, en el Centro Cataplinkis y en Ciudad Quesada de Liceo San Carlos 250 Oeste y 100 al norte de Distribuidora Pirámide. El teléfono es 2460-0265. Sí, 0265, 2460-0265. Y tenemos una página también. Tenemos una página www.dsc-cr.com y en Facebook aparecemos como DSC Aprender Haciendo San Carlos, que también pueden estar ahí visitándonos y dándonos me gusta. Vamos a estar anunciando estos días unas promociones que vamos a tener en toda la línea de equipos que tenemos acá disponibles, que van a andar en descuentos bastante significativos entre un 20 y un 25%. Para que estén atentos. Para que estén atentos. Súper importante. Hoy una gran nota sobre todo lo que es robótica y es que hay que ser claros que en la zona norte somos los únicos. Somos exclusivos en esta línea. Entonces, para que se vengan directamente a SC o nos llaman al 2460-0265. Estamos acá en Ciudad de Quesada, 250 metros oeste y 700 metros norte de Isola Pirámide por el Iseo San Carlos o en Fortuna. Entonces, somos exclusivos en la zona norte. Somos exclusivos en la zona norte como center oficial de Lego Education. Sí, súper importante. Eso es una parte muy importante que los chicos pues están recibiendo toda una pedagogía, todas nuestras clases están debidamente planeadas, todas corresponden a un objetivo, todos los módulos están bien estructurados pedagógicamente desde lo que son los planeamientos con la metodología de las 4C de Lego Education. A todas las escuelas, colegios, empresas, cooperativas, invitarlos, ¿verdad? Los invitamos a que nos contacten. Tenemos el formato de servicio de after school que nosotros le brindamos a instituciones para llegar con todo este tema a la robótica. Ahí nos pueden contactar y pues les hacemos ahí todas las referencias de qué es lo que nosotros trabajamos, cómo podemos llegar a las instituciones, todo lo que es la venta de equipo a las instituciones, que Dios primero incluso a partir ahora de octubre ya se empieza a implementar, ya están los equipos en la escuela de Gamonales, un piloto que traemos exclusivo para la escuela de Gamonales, donde se va a estar impartiendo este tema a la robótica. Vamos a estar ahí de la mano con ellos para que puedan implementar de una manera diferente la educación. Ahí vamos a estar en contacto porque DSC a partir de hoy es patrocinador oficial de Publicidad Román. Usted lo va a poder ver también en nuestros programas de televisión, en radio, lo van a poder escuchar, lo van a poder ver en nuestras valles publicitarias. DSC, orgullosamente de San Carleño, distribuidor en este caso exclusivo de lo que es Lego Education, ¿verdad? Para la zona norte, amigos de Fortuna, a partir de este viernes y sábado estamos allá y nos pueden contactar al 2460-0265 o no sé si pueden mandar el celular para la gente de Fortuna, ¿verdad? No hay problema, 8707-7614 es mi celular, ahí también me pueden contactar. Excelente, gracias entonces. El día de hoy un importante nota con Don Gilber Rodríguez de DSC que a partir de este estado está en Fortuna y también acá en Ciudad Quezada. Publicidad Román invita a todos los sancarleños a asociarse a los Toros del Norte. Qué orgullo ser Toro es nuestra campaña. Asociate a los Toros del Norte al 2460-3134 y apoyemos a la Asociación Deportiva San Carlos. Son los deseos de agrillantes de Centroamérica en Florencia. Pizzerías, la vía a 50 metros este del mercado municipal. La Salvadita Market y licorera en La Marina. Hotel Arenal Montechari en la Fortuna de San Carlos. Termales, la estrella en Concepción de La Palmera. El doctor Sergio Murillo Fonseca que está en frente a licencias. El consultor Eduardo Limón que le ayuda con el trámite de licencia. Pollos Paco, no le diga pollo, dígale Paco. Y el automólogo Luis Carlos Vega Sigel saque su cita al 2460-5055 en la Óptica Visión frente al Hospital San Carlos. Qué orgullo ser Toro. La invitación de Publicidad Román para que te asocies a los Toros del Norte al 2460-3134. Agrillantes de Centroamérica en Florencia. Pollos Paco, no le diga pollo, dígale Paco. Y copiando el número 7 en Ciudad Quesada, en Aguasarcas. Les invito a seguir observando nuestro programa de todo un poco. Ya regresamos. Deje de sufrir con las ventas bajas. Coloque su valla publicitaria con Publicidad de Román. En la entrada de San Carlos Centro, de Ciudad Quesada, San Roque, Camino Florencia, Aguasarcas, La Fortuna, Muelle y más. Para más información, llámenos. 89-7254-43. Una serialista de Publicidad Román. Puedes tener tu casa en Copeande, número 7. Visítanos en Ciudad Quesada, costado este del restaurante Bons, y en Aguasarcas. Llama ya al 2474-4057. ¿Quieres conseguir los mejores precios y las mejores calidades? En Decavisa contamos con cosméticos Mia Secret, Profusion y City Color. Todo en hogar, cristalería, tienda y juguetería. Visítanos, somos su mejor opción en la zona norte. Somos Decavisa, 50 metros este del mercado municipal. Desde 1986, está en San Carlos, Pizzerías La Vía, 50 metros este del mercado municipal. Con lo mejor, en platillos, y por supuesto, en nuestra especialidad, la pizza. Generaciones tras generaciones han visitado Pizzerías La Vía. Los invitamos a que nos acompañe de 10 de la mañana a 10 de la noche, 50 de este del mercado municipal. Mejor atención, mejor calidad, somos Pizzerías La Vía. Teléfono 2460-1801. Hotel La Praera del Arenal, ahora con una nueva flotilla de cuadrociclos 2016. Gran vista al volcán Arenal, contamos también con una piscina de agua fría. Tenemos dos jacuzzis, uno bajo techo. Tenemos también una zona de bar y el mejor restaurante de la zona norte. Hotel La Praera Arenal, sin duda alguna, es su mejor opción para descansar, con confort, con relajamiento, con gran vista al volcán Arenal. Y por supuesto, ahora nuestra nueva flotilla de cuadrociclos 2016, para hacer un tour por los diferentes sectores, nuestras fincas, en grandes parajes de naturaleza, de flora y fauna. Por supuesto, en la fortuna de San Carlos. Hotel La Praera Arenal, su mejor opción. Reserve, contáctenos ya al 2479-9597, 2479-9597. Visítenos en nuestra página en Facebook como Hotel La Praera del Arenal, que ahora tiene nuevos tours, nuevos flotillas, lo que es cuadrociclos para el año 2016. Hotel La Praera Arenal, siendo alguna, su mejor opción en la fortuna de San Carlos. En Ciudad Quesada Centro, 75 Oeste de Copenhague o Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, está el Rincón Chino Express. La verdadera receta china con sabor entico. Visítanos en Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, en Ciudad Quesada Centro. Y de guste de lo mejor en arroces, lo mejor en choxí, guantán, chubín, especialidades, taco chino. Y por supuesto, todas las especialidades que ofrece el Rincón Chino Express en Ciudad Quesada Centro, Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas. Anote nuestro número telefónico para que haga su pedido en este momento, 2460-5151, 2460-5151, Rincón Chino Express. La verdadera receta china con sabor tico abierto, de 11 de la mañana a 10 de la noche, Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, acá en Ciudad Quesada. Somos el Rincón Chino Express y realmente se lo recomendamos acá en Publicidad Armón, porque el Rincón Chino Express es delicioso, es riquísimo y por supuesto, la mejor receta china con sabor tico. Somos el Rincón Chino Express, pida ya al 2460-5151 o visítenos en Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas en Ciudad Quesada. ¿Tienes un evento especial? Bueno, la mejor opción es Bisú, Servicio de Comidas. Bisú le brinda y satisface su paladar y hacemos sus deseos realidad. En Bisú, Servicio de Comidas, usted encuentra la mejor de las atenciones, la mayor diversidad de bocadillos y platos que se ajustarán a sus necesidades. Bisú, Servicios de Comidas. Visítanos en Facebook como Bisú, Servicio de Comidas. Y recuerde que puede contactarnos para sus eventos especiales, para sus reuniones de empresas, ejecutivas y mucho más. Al siguiente número, 8319-3560, 8319-3560, Bisú, Servicios de Comidas, que también está presente en este especial programa. Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco. Gracias al patrocinio de Agrillantes de Centroamérica en Florencia. Pollo Espaco, no le diga pollo, dígale Paco. Y Copeande número 7 en Aguasarcas y Ciudad Quesada. Seguimos desde la boutique del momento y la boutique es de Alexa Bisú, y es que acá usted encuentra la mayor variedad de bolsos. Vean qué variedad de bolsos la que nos están ahorita enfocando nuestro compañero de las mejores marcas. Bolsos realmente de las marcas más reconocidas para que luzcas como siempre radiante, para que luzcas a la moda. Y que por supuesto para esas actividades especiales, esas actividades ejecutivas, empresariales y mucho más, luzcas sumamente hermosas. También vemos acá la variedad en lo que son los zapatos, que realmente es un atractivo fundamental. Los zapatos que son de gran marca y por supuesto que las mujeres lucen hermosas. Tenemos en nuestros bolsos que mencioné anteriormente, tenemos la marca Tommy. Tommy, una marca súper reconocida que usted encuentra acá en exclusiva en lo que es de Alexa Bisú y Muda. Para esas damas, para que ustedes vean cómo pueden lucir realmente hermosas. Y en estos días vamos a hacer una dinámica con Wendy. Vamos a traer a una señora y la vamos a vestir elegante, ¿verdad? Para que vean cómo luce con los zapatos, con el vestido, con los collares, con el bolso. Y la dejamos, le hacemos un cambio de 360 grados a usted que está en casita y que quiere ser parte de Alexa Bisú y Muda. Véngase para acá. Deese la oportunidad de conocer nuestra boutique. Más adelante vamos a conocer el otro sector. Y antes vamos a ir a un corte comercial porque después del corte traemos una entrevista especial porque se vienen súper eventos importantes en la zona norte como es el evento La Carrera de la Mujer. La Carrera de la Mujer que es en los próximos días organizada por el Comité Cantonal de Deportes. Entonces vamos a ir con este corte comercial y después entrevista de lo que es La Carrera de la Mujer. Este programa llega a ustedes gracias a Finca Villatina Ecolodge, hospedaje y tres salas para eventos especiales. Informes del 2460-9609. Supermercados Rosville en la Fortuna de San Carlos contigo al Polideportivo. Y por supuesto, Pollos Paco, no le diga pollo, dígale Paco. Y a Grillantas de Centroamérica en el mes de las llantas, precios de contenedor 2475-5566. Ginecología y obstetricia. Doctor Raúl Cruz Fonseca frente al Hospital San Carlos. Ultrasonidos en 3D y 4D. Saca su cita hoy mismo con este gran profesional. Ginecólogo Doctor Raúl Cruz Fonseca al 2460-0554 frente al Hospital San Carlos. Centro de Carnes Cedral. Abre sus puertas con lo mejor en carnes de res y cerdo. Le ofrecemos productos frescos de gran calidad, un excelente precio y una excelente atención. Visítenos 50 metros norte del barco Pocabana en Cedral de Ciudad de Quesada. Centro de Carnes Cedral. Excelencia en carnes. Visítenos. Somos Centro de Carnes Cedral. ¿Preocupado porque no le alcanza el dinero para comprar en su diario? Bueno, llegó la solución a Fortuna San Carlos contigo al Polideportivo. Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia. Por variedad de precios, lo número uno. Además, contamos con una gran sección de verduras, frutas, carnicería y por supuesto, tenemos un departamento de vinos y licores. Tenemos todo en Super Roadville, en la Fortuna San Carlos contigo al Polideportivo. Además, contamos con tienda, pizzería y soda. Somos Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia. En la Fortuna contigo al Polideportivo con horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Visítenos. Somos Super Roadville, más que un supermercado, somos su familia. www.copeandosiete.co.cr Visita nuestro sitio web y conozca más sobre su cooperativa, servicios e información. Estamos costado este restaurante Wands y en Aguasarcas. Llame ya al teléfono 2474-4057. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. Somos Copeandos Número 7, la de las mejores soluciones. 30 años de experiencia Somos Centro de Mangueras Hermanos de Quirós Ahora ubicados 50 metros en norte del gimnasio Xtreme en Barrio San Antonio Centro de Mangueras Hermanos Quirós Con la mejor atención de Pablo Quirós y Josué Quirós Le ofrece todo en reparación de gatas Pistones hidráulicos, mangueras, acoples, fitting, sellos, baterías y por supuesto mucho más Somos Centro de Mangueras Recuerden 30 años nos respaldan garantía y prestigio Estamos en nuestra nueva ubicación 50 metros norte del gimnasio Xtreme en Barrio San Antonio Teléfono 2460-8282 Y teléfono para emergencias 8872-8572 Somos Centro de Mangueras Hermanos Quirós Ahora en nuestra nueva ubicación 50 norte del gimnasio Xtreme en Barrio San Antonio Hola nos encontramos desde la astillería 50 metros oeste del Banco Popular En la astillería puedes encontrar gran variedad de productos y además de eso puedes hacer por encargo la verdadera sangría española Te ofrecemos vinos, licores internacionales y nacionales Y recuerde la ubicación 50 metros oeste del Banco Popular Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco Gracias al patrocinio de Agrillantes de Centroamérica en Florencia Pollos Paco, no le diga pollo, dígale Paco Y copeante número 7 en Aguasarcas y Ciudad Quesada Seguimos acá en el programa especial de baloncesto el día de hoy de Publicidad Román Y a nombre de Pollos Paco, 100% natural En San Carlos como usted, 2468-8563 Compañera, tu nombre para la gente que está en casita Alisa Araya Castro ¿Hace cuánto se une usted al baloncesto? Bueno, yo empecé desde enero, desde este año ¿Participó en estos juegos anteriores de San José? Así es ¿Cómo fue la experiencia de los juegos? Maravillosa Hace años yo jugaba, pero bueno, lo volví a retomar Y que me llegaran a juegos fue una oportunidad y una experiencia sumamente bonita Ok, ¿y cómo llega usted a descubrir que el deporte del baloncesto es el deporte favorito? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, el apoyo, el compañerismo, los valores que trae, digamos, de otras personas ¿En el colegio, amigos, quién fue? Yo, como, bueno, sí, mis papás y también mi hermana ¿Mi hermana? Sí, que ella practicaba Me decía, no, siga, siga, vaya en tren, vaya en tren y así fue Y usted hace un tiempo que se separó y volvió Sí, así es Ok, y ahora hablar de esta gran camada de jugadoras, ¿verdad? Muchas con experiencia ya, ¿verdad? Sí, bastantes Excelente, entonces, no, invitar a todos esos que están en casa, jóvenes, que se unen al baloncesto aquí de San Carlos de Azabasca Así es, los invito a todos y a todas que vengan y, porque esto es una familia y es muy bonito, de verdad, uno llega a enamorarse ¿Usted ha sentido que el deporte, ese caso de baloncesto, le ha ayudado en lo que estos son los estudios? Sí, muchísimo, tengo más energía, bueno, hasta soy más aplicada y todo ¿Más disciplina? Sí, más disciplina Y con Javier, que es súper disciplinado Sí Ok, vamos a seguir, compañera, gracias A grillantas de Centroamérica, en Florencia, pollos de Paco, no le diga pollo, dígale Paco Y copiando el número 7, en Ciudad Quesada, en Aguasarcas, les invito a seguir observando nuestro programa de Todo un Poco Ya regresamos Hola, nos encontramos desde la Estelería, 50 metros oeste del Banco Popular En la Estelería puedes encontrar gran variedad de productos y además de eso, puedes hacer por encargo la verdadera sangría española Te ofrecemos vinos, licores internacionales y nacionales y recuerde la ubicación 50 metros oeste del Banco Popular En Ciudad Quesada Centro, 75 oeste de Copenhague o Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas Esta el Rincón Chino Express, la verdadera receta china con sabor en tico Visítanos, Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, en Ciudad Quesada Centro Rincón Chino Express, la verdadera receta china con sabor tico Abierto de 11 de la mañana a 10 de la noche Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, acá en Ciudad Quesada Somos el Rincón Chino Express Y realmente se lo recomendamos, acá en Publicidad Román Porque el Rincón Chino Express es delicioso, es riquísimo Y por supuesto, la mejor receta china con sabor tico Somos el Rincón Chino Express Pide allá al 2460-5151 O visítenos, Diagonal a la Escuela Juanchava Rojas, en Ciudad Quesada Para quitar la tos, te presento lo mejor Jarabe broncolito, esa es la solución Un 100% natural, tú lo tienes que probar Te aseguro que broncolito, de la tos te va a aliviar Broncolito Para que lo tome el grande y también el pequeñito Broncolito, es suficiente Te lo recomienda el doctor y también este paciente Toma, broncolito Para que la tos se vaya y tú duermas tranquilito Toma, 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 toma Broncolito Es jarabe natural que te alivia rapidito Ahora en Walmart ¿Preocupado porque no le alcanza el dinero para comprar en su diario? Bueno, llegó la solución a Fortuna de San Carlos contigo al polideportivo Super Roadville Más que un supermercado, somos su familia Por variedad de precios, lo número uno Además contamos con una gran sección de verduras, frutas, carnicería Y por supuesto, tenemos un departamento de vinos y licores Tenemos todo en Super Roadville, en la Fortuna de San Carlos contigo al polideportivo Además contamos con tienda, pizzería y soda Somos Super Roadville Más que un supermercado, somos su familia En la Fortuna contigo al polideportivo Con horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche Y los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche Visítenos Somos Super Roadville Más que un supermercado, somos su familia San Carlos es territorio de Agrillantas Y por supuesto, parte del staff de Publicidad Román Agrillantas, llantas para todo tipo de vehículos Y por supuesto, tenemos clientes satisfechos que están aquí de Agrillantas Tenemos a una de las señoras Señora, bienvenida a Publicidad Román ¿Por qué usted prefiere Agrillantas? Porque tienen los mejores precios y la mejor calidad Y muy buena atención, por supuesto También, sí Recomiendo a todos en casita que vengan acá de Agrillantas, en Florencia Este, le recomiendo a Agrillantas Es muy buena atención y también los mejores precios Excelente Así como ella, vengan ustedes también a Agrillantas Florencia, del cruce 800 metros, carretera Muelle 2475-5216 Y sin duda alguna, en Publicidad Román le recomiendo a Agrillantas ¿Querés electrodomésticos, pantallas planas, computadoras, celulares, tablets y más? Copebande número 7 te da la solución rápido y sencilla Visítenos en Ciudad Quesada, costado oeste del restaurante Wands O costado oeste de la plaza en Aguasarcas Llame ya al teléfono 2474-4057 Somos Copebande número 7 La de las mejores soluciones Frente al Hospital San Carlos, en la Clínica Belén Se encuentra Óptica Visión Ponga sus ojos en manos de un gran profesional Como es el oftomólogo Luis Carlos Vega Sigel Que está en la Óptica Visión Frente al Hospital San Carlos, en la Clínica Belén Saque su cita ya con Luis Carlos Vega Sigel Oftomólogo súper reconocido de la zona norte Al 2460-50-55 2460-50-55 Estamos de vuelta con el programa de Todo un Poco Gracias al patrocinio de Agrillantes de Centroamérica En Florencia Pollos Paco, no le diga pollo Dígale Paco Y Copebande número 7 en Aguasarcas En Ciudad Quesada Seguimos en nuestro programa el día de hoy Compartiendo desde Alexa, Bisú y Moda Y invitándolos a todos Porque bueno, aquí vemos este bolso Súper hermoso, elegante Vean qué color más llamativo Y por supuesto pueden ver la variedad de zapatos, collares Y mucho más que usted encuentra acá Tenemos perfumería, zapatos, ropa que es importada desde los Estados Unidos Tenemos todo lo que es perfumería Realmente es una gran opción De Alexa, Bisú y Moda Diagonal Escuela Juan Chávez Rojas Es la boutique del momento Es la boutique que usted tiene que venir Y para aquellos que nos están escuchando Que nos están sintonizando también en televisión O nos ven en redes sociales Véngase Porque estamos Diagonal a la Escuela Juan Chávez Rojas Somos de Alexa, Bisú y Moda Para que luzcas elegante, radiante, hermosa a la moda Entonces la invitación está hecha Vamos a ir rápidamente porque tenemos un especial En este caso vamos a hablar un poquito Sobre las personas que padecen depresión, ansiedad Y ese tipo de cosas En la cual un médico en este caso nos da unos consejos Como evitar la depresión, la ansiedad Para muchas personas que padecen este tipo de enfermedad Entonces hoy desde Alexa, Bisú y Moda Vamos a compartir un poquito unos consejos importantes Este programa llega a ustedes gracias a Decavisa Y dice, bueno, dice, sí, por eso es tan difícil este tipo de enfermedad No, es que te encanta sentir la frustración de no lograr lo que te propones Porque estás apuntes a la frustración de no lograr lo que te apuntes a la frustración Entonces cada que vuelves a sentir la frustración vuelves a sentir placer por esa frustración Y vuelves a darte tu dosis de esto A eso le llaman los autosabotados Yo no conozco a alguien que no haga realmente lo que quiere experimentar Sí conozco mucha gente que quiere hacer cosas para que los otros cambien Sí conozco, todos estamos ahí tratando de hacer que los otros cambien Pero lo que sí no conozco es a alguien que diga Yo, 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 en mí, para mí, en mi situación Yo quiero experimentar esto, quiero cambiar esto en mi mente Y no, no lo hago No, no es cierto Y consciente, ¿no? Volvemos a lo mismo Si tú lo haces consciente lo puedes cambiar Pero si sigues en la inconsciencia es imposible Les voy a dar un ejemplo concreto de dolor y sufrimiento Y se van a dar cuenta que sí, el dolor es parte inevitable De los procesos de evolución en la vida Y no puedes evitar el dolor Pero el sufrimiento sí lo puedes evitar Normalmente el problema es que no lo quieres evitar Porque te causa mucho placer bioquímico Entonces, el dolor es eso que ocurre cuando una experiencia Impacta justamente la realidad que tenías Y va a modificar, va a hacer un cambio Si a ti te dicen que mañana ya no tienes trabajo O sea, no es que estés sufriendo Todavía no lo conviertes en sufrimiento Es que la situación como tal Impacta tanto tu realidad actual Que te pone a pensar ¿Y cómo voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? Y la lana, y los chavos, y la escuela, y todo Eso es experiencia traumática De cambio y aceptación de una nueva etapa de realidad A esa lana, y los chavos ¿Ok? Pero el dolor es inevitable Tú no puedes hacer que algo que te lo cambian de pronto No lo sientas como un shock Gente que tiene mucho más práctica en eso Yo estoy tratando de lograr eso Estoy chameando a diario Pero eso es un tema Puede ir logrando que las experiencias de dolor Sean lo más leves posible Y salir de ellas lo antes posible Pero no puede evitar que las experiencias de dolor Ahora, lo que sí se puede ir La tendencia a una persona que realmente hace prácticas Por lograr este dominio Es a que limpies la mente del sufrimiento No del dolor, que quede muy claro El dolor es inevitable Y es muy útil para evolucionar Pero el sufrimiento es opcional, como dices Es autocreado Y es una especie de experiencia Que te fascina estar recreando Porque te causa placer El dolor casi nadie lo causa Hablar, unas personas ya muy psicopatas Que se causen experiencias de dolor genuinas ¿Sí? Pero alguien con algo de eso Si de ganas de sobrevivir Simplemente tratará de evitar las experiencias de dolor Simplemente no les podrá evitar de todo Y las tendrá que experimentar en ciertos momentos Pero el sufrimiento sí se puede evitar El sufrimiento normalmente es eso Que tú te obsesionas en estar pensando Que debería ser de una forma Que deseas que sea de otra forma Te apegas, te engañas Y es la prolongación normalmente De un dolor que sea confesión En el espacio y el tiempo mental Ahí es cuando se convierte en sufrimiento Vamos a poner un ejemplo muy concreto Entonces, hoy a mí me dicen Que... No sé Que tal persona Se murió Se murió El impacto es como ¡Wow! Pues si hubieras tenido que tomar un café Íbamos a hacer tal proyecto No se puede hacer mucho En ese momento Más tal vez alivianar Pero es normal Pero es normal Natural Y necesario que la persona Viva Si usted es nuestro momento Pero la mayoría de los pacientes O las personas Les fascina hablar de ellos Contarlo Lo empiezan a sumar A su cartera Y entonces lo ponen Como una nueva credencial Con la cual se presenta Y dice Hola Yo sufro conmigo Hola Yo no tengo paredes Hola Yo me acabo de negociar Hola O sea Empezamos a hacer De nuestras experiencias traumáticas Cartas de presentación Para ser aceptadas En ciertos grupos Y de hecho Justamente Los grupos Como dice Dios los hace Y ellos se juntan Típicamente Se comparten El dolor Se comparten Por un tiempo El dolor Y luego ya Solo comparten El sufrimiento Y sufrimiento Y sufrimiento No vamos a hablar de nombres Porque ustedes saben Que en ciertos grupos De lo que se habla Es el sufrimiento Hay que echarse el sufrimiento Del otro Y el del otro Y el del otro Y según eso Nos ayuda a sanar a todos Si no hay prácticas Continuas No puedes cosechar Cambios de hábitos Hay gente que logra Cambios de hábitos En menos tiempo ¿Ok? Normalmente es alguien Que se resiste menos Al cambio Pero lo que no hay Es alguien Que simplemente Sin cambiar hábitos Cambie los hábitos Anteriores O sea Sin proponer nuevos hábitos Más bien Cambie hábitos anteriores Lo único que hay Es gente Que sustituye hábitos Vamos a hablar De que es la sustitución Del hábito Del deseo Que es lo que puede Abastecer La sensación De satisfacción Que sea opuesto Al deseo Lo he hablado Todas las cosas El agradecimiento Entonces El hábito De la gratitud Es la misma función De la mente Nada más que dirigida A otra forma De energía El deseo Que es Quiero esto Me encantaría esto Pretendo esto Planeo esto Y El agradecimiento Es Tengo esto Disfruto esto Valoro esto Gozo esto Que está donde En el presente Ahora El agradecimiento Tiene una prolongación Muy interesante También puedes agradecer Por lo que pasó En el pasado Y no está aquí O bueno Está en su ornamental Puedes agradecer Puedes agradecer Probablemente Es decir Quiero agradecer Que es probable Que no puedes Garantizar Que yo Tenga esto En el futuro Pero en general Te invito a que Agradezcas más Lo que pasa aquí Para que este hábito Se haga eso Un hábito Para que no sea La teoría Que se quedó En la conferencia Necesitas Hacer ejercicios Que habiliten Que habiliten Tus facultades De que actitud En tu mente Así como tienes Hiper Habilitada La facultad De desear Si no Hiper Habilitas La de agradecer La de desear Va a seguir Utilizando Esa Habilitada Por lo único Que no No te atreves Y ahora Escribe Cien cosas Que descubres Que valieron la pena En tu vida Puedes Escribir Que me pasé Por lo rico La conferencia Que encontré Estacionamiento Que llegue temprano Estuvo rica La comida La mariposa Que vimos Que el señor Se sondeía Los niños La nube De conforma De mi Quimados Por lo que tú quieras Puedes agradecer Lo que quieras El punto es Estarte alerta A lo que está pasando Y sale Tu drama Personal Me encanta La forma En la que lo explicó Facundo Cabral Era No estás detenido Estás distraído Y es exactamente Eso No puedes Estar deprimido Cuando estás alerta A las maravillas Que ocurren En la vida Si estás deprimido Es porque estás metido En tu inconsciente Drama personal Pretendiendo Que no es Y olvidándote De lo que sí está ocurriendo ¿Sí? Entonces El ejercicio Se tiene que hacer Como quien dice Cuando Se hace una vieja Y se cajó A fuerzas Como le habían dicho No puedes Dejarlo hacer Porque si no No va a funcionar Y una vez Que lo logra 28 días Es decir Lo básico Para que se inicie Un hábito No se forma El hábito Para que ellos Tengan esta Teoría Que se ha vuelto Donde la resistencia Y en un año Se forma El año Tiene que hacer Con una vuelta Eso Es porque Tiene que hacer Con los hábitos Entonces Si quieres Formar un hábito Aguanta Así como puedas 28 días Aguántalo en serio A tu apuesta Cerca de los 28 días Vas a contar Que ya la resistencia En la resistencia En la resistencia En la resistencia Y ahí se vive Y nada Este programa Llega a ustedes Gracias A las tarimas De la destilería 50 oeste Del banco popular Lo mejor En comidas españolas El mejor Ambiente Un concepto Totalmente diferente Las tarimas De la destilería 50 oeste Del banco popular El ginecólogo Doctor Cruz 24 60 05 54 Pollos Paco Que si es natural Sin fosfato Sin salmuera Tiene que tenerlo Ya en su punto De venta En su supermercado En su soda En su restaurante Pollos Paco Que domina Todo el territorio En la zona norte Para pedidos 24 6 8 8 5 6 3 Pollos Paco ¿Quieres conseguir Los mejores precios Y las mejores calidades? En Decavisa Contamos con Cosméticos Mia Secret Refusion Y City Color Todo en hogar Cristalería Tienda Y juguetería Visítenos Somos su mejor opción En la zona norte Somos Decavisa 50 metros Esto del mercado Municipal ¿Eres funcionario Público? Ahora puedes asociarte A COPEANDE Número 7 Sé parte de nuestra Familia Asociate ya Al 24 74 40 57 O visítenos Costa Oeste Del restaurante Wons O en Aguas Arcas Ahora con servicios Múltiples Para el sector Público Visítenos Y asóciate Ya funcionario Público Al 24 74 40 57 Somos COPEANDE Número 7 La de las mejores Soluciones En la comunidad De San Jorge La Fortuna Usted encuentra Productos de concreto San Jorge Baldosas Y todo en productos De concreto Está en productos De concreto San Jorge Una empresa De experiencia En la zona norte Álvaro Murillo Y familia Le atienden Informes Al 24 69 16 16 De productos De concreto San Jorge Necesitas cancelar El seguro Electricidad Trámites Municipales Recargas Y más Somos COPEANDE Número 7 Visítanos En Ciudad Que se ha acostado Este restaurante Wons Y en Aguas Arcas Teléfono Para informes 24 74 40 57 Somos COPEANDE Número 7 La de las mejores soluciones 30 años De experiencia Somos Centro de Mangueras Hermanos de Quiroz Ahora ubicados 50 metros En norte Del gimnasio Extreme En barrio San Antonio Centro de Mangueras Hermanos Quiroz Con la mejor atención De Pablo Quiroz Y Josué Quiroz Le ofrece Todo en reparación De gatas Pistones hidráulicos Mangueras Acoples Fitting Sellos Baterías Y por supuesto Mucho más Somos Centro de Mangueras Recuerden 30 años Nos respaldan Garantía Y prestigio Estamos En nuestra nueva ubicación 50 metros Norte Del gimnasio Extreme En barrio San Antonio Teléfono 24 60 8282 Y teléfono Para emergencias 8872 8572 Somos Centro de Mangueras Hermanos Quiroz Ahora en nuestra nueva ubicación 50 norte Del gimnasio Extreme En barrio San Antonio Estamos de vuelta Con el programa De todo un poco Gracias al patrocinio De agrillantes De Centroamérica En Florencia Pollos Paco No le diga pollo Dígale Paco Y copeande Número 7 En Aguasarcas En Ciudad Quesada Y llegando hoy A nuestra parte final Del programa De todo un poco Estamos compartiendo Desde el restaurante El rincón chino Que llegó a Ciudad Quesada Para quedarse Estamos en San Ramón Estamos en Palmares Y ahora en Ciudad Quesada Ya abrimos Alrededor de así como un mes ¿Verdad? Un mes y medio Abrimos acá en Ciudad Quesada Diagonal a la Escuela Guancha de Rojas Está el restaurante El rincón chino La mejor receta china Con verdadero sabor Tico Usted lo consigue acá En el restaurante El rincón chino Visítenos todos los días De 11 de la mañana Y de la noche Vamos a comer La mejor receta china Con sabor tico Compañero Bienvenido Y por supuesto Invitar a toda esa gente Que está en casita Que nos sigue en televisión En radio A que se venga directamente Al rincón chino A degustar la mejor comida china Con sabor tico Si no Primeramente Le agradecemos A la policía Román Que nos ha apoyado Y segundo no Que se vengan para acá El rincón chino Les espera Para que disfruten De una buena comida En familia Buenos precios Horario De 10 de la mañana De 11 de la mañana A 10 de la noche Y no La mejor comida Todo lo que es Chopsi seco Chopsi en salsa Arroces Todo lo que quieran Comida china Aquí los esperamos Con mucho gusto Sí, el restaurante El rincón chino Que tiene El horario 11 de la mañana A 10 de la noche Y que tiene El 2460-5151 También tenemos Otro número telefónico Que es el 7066-5605 Tenemos el 2460-5151 Y el celular 7066-5605 Estamos en Ciudad Quezada Centro Diagonal La Escuela Juanchava Rojas O 75 metros Hacia el oeste De Copenae Invitados todos ¿Cómo ha sido la aceptación De los zancariños Con el rincón chino? No, gracias a Dios La gente de aquí De Ciudad Quezada Pues nos ha abierto Todas las puertas De muy grata manera Les ha gustado Bastante La comida china A la mayor parte De la gente Siempre le dicen Muy rica la comida Sobre todo Los precios ¿Verdad? Son muy accesibles Para la familia Y las promociones Que tenemos También casi que De día por medio Están las promociones Y la comen muy rica Ha sido una aceptación Increíble Muchas gracias A la gente de Ciudad Quezada Siempre hay promociones ¿Verdad? Si, martes, jueves, sábado Domingo Que estén atentos A la página de Facebook Es correcto Siempre atentos A la página de Facebook ¿Cómo es? ¿Cómo es la página de Facebook? Rinconchino Ciudad Quezada Rinconchino Ciudad Quezada Si Y los precios Los podemos ver Son súper accesibles ¿Verdad? Normalmente Hoy estábamos grabando Y había una Estamos preparando Un choc sin salsa ¿Verdad? Que usualmente sale ¿En cuánto es? El choc sin salsa Generalmente sale En 3100 ¿Y hoy estábamos promociones En 2500? 2500 Ok Esas promociones Usualmente todas las semanas Y que aprovechen Y que vengan a Rinconchino Porque tenemos Aparte del mejor sabor Tenemos el mejor La mejor receta chita Con el sabor Tico Y es que todo el mundo Viene acá a Rinconchino ¿Verdad? Si, todos Dicen Ah, vean Que riquísimo Que los precios Que todo Un montón de cosas Y muy agradecidos Con todos Ya que saben Ha sido una aceptación Verdaderamente Agradable para ellos De parte de Rinconchino Le queremos pedir también Que mande un mensaje A todos aquellos Que nos están observando También jugadores Del equipo de San Carlos Mándele buena vibra A los jugadores Y demás Que van el domingo A jugar a Liberia Que difícil Porque Sería compartido Yo soy de Guanacaste Ah, Guanacaste Sí, pero no, no, no Una vibra positiva Para todos ellos Ojalá les salga todo bien ¿Y qué empate? Ojalá que quede en empate Mejor que gane San Carlos Porque este fin de semana Creo que Se necesitan los puntos Sí, se necesitan Y que les vaya muy bien Y nada más Que les metan corazón Y garra a lo que hacen Y no, suerte, suerte Espero que empate Y nada más No, no, no Más bien quiero Ya hablado con el patrón En próximos días Queremos traer unos jugadores Porque el rincón chino Quiere que el jugador Vengan a gustar La mejor receta china Con sabor tico Sí, no Y con gusto Pueden venir Jugadores Y cuerpo técnico No sé qué Y vengan Y disfruten De la mejor comida china Con sabor tico Ok Llegan a la escuela Guanacaste de Rojas Tenemos un horario de 10 de la mañana 11 de la mañana A 10 de la noche Hasta las 10 de la noche Todos los días Tienen tiempo Desde las 11 de la mañana A 10 de la noche Abierto Rincón Chino Express Que también está en San Ramón Está en Palmares Para toda la zona occidente Y en la zona norte Estamos en San Carlos Diagonal de la escuela Guanacaste de Rojas El mejor restaurante De comida china En San Carlos Con el sabor tico Los mejores precios Las mayores promociones Todos los días de promoción 2460-5151 El teléfono Para que llame ya Y pida su express También tenemos acá Nuestro compañero de express Que muy amablemente Le lleva su express Hasta su casa Eficientemente Y por supuesto Rincón Chino Express Ofreciéndole lo mejor 2460-5151 Para que haga su pedido Compañero Muchas gracias Con mucho gusto Y deseándole Que nos visite Y pruebe la cuchara Ya pueden ver Las vallas del Rincón Chino Entrando a San Carlos En Pormenir Y frente a Lins Ahí está En una campaña De que yo soy toro Invitando a la gente A que se asocien El equipo San Carlos Ahí está Rincón Chino También invitando a la gente Que bueno Perfecto Me parece bien Y todo lo que sea Todo lo que sea Por el fútbol Si increíble Ahí está Rincón Chino Express Que los invita A gustar La Mejor Receta China Con Sabor Tico Diagonal Escuela Juan Chava Rojas En Ciudad Quesada Pida ya Al 2460-5151 No se quede Sin probar La Mejor Comida China En San Carlos Restaurante Rincón Chino Express Que esto fue De todo un poco De Publicidad Román Este programa Queda grabado en Youtube Como Publicidad Román En nuestras redes sociales En Facebook Como Publicidad Román Síganos Y estén atentos A nuestros programas En los próximos días Invitados todos Al restaurante Rincón Chino En Ciudad Quesada Diagonal Escuela Juan Chava Rojas O llame ya Al 2460-5151 A grillantas De Centroamérica En Florencia Pollos Paco No le diga pollo Dígale Paco Y copeante Número 7 En Aguasarcas Y Ciudad Quesada Les presentó El programa De todo un poco Publicidad Román Les presentó De todo un poco Actualidad Salud Historia Reportajes Deportes Y más Esto fue De todo un poco De Publicidad Román La empresa publicitaria del norte